Bienvenidos al momento de Papiroflexia. Lo que vamos a hacer a continuación es un gatito. Necesitamos dos cuadrados de 10x10. Con el primero vamos a doblar en triángulo, marcamos, desdoblamos, giramos y volvemos a doblar en triángulo. Vamos a desdoblar, y vamos a llevar esta esquina al centro. Y posteriormente volvemos a doblar. Y nos va a quedar así. Vamos a llevar las esquinas a la línea del centro. Y nos va a quedar así. Vamos a llevar las esquinas a la parte de arriba. Y nos debe de quedar así. Vamos a doblar la esquinita. Más o menos así. Y vamos a bajar la punta. Para hacerle su trompita. Así. Con el cuadrado vamos a hacer el triángulo. Desdoblamos. Y vamos a llevar las esquinas al centro en forma de papelote. Así. Vamos a doblar. En la parte más larga. Vamos a llevar hacia arriba. Y vamos a doblar esto hasta la esquina. Así. Desdoblamos. Y esto de aquí lo vamos a desdoblar. Se va a formar este así. A doblar con la mitad. Y ya quedó nuestro cuerpo. Yo le puse en su carita sus ojitos y sus bigotitos. Tú lo puedes decorar como tú quieres. Y ya está nuestro gatito. Y ya está nuestro gatito. se va ainho lets ni laok que se va a y y Gracias.